Déjame, déjame que me vaya, olvídame tu beso Déjame que me vaya, olvídame tu beso A donde le da igualdad, no hay gente que se merece No te hagas tu promesa, no te hagas tu lamento Y ya tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Y ya tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en mi corazón, no lo vas a caer Déjame que me vaya, olvídame que me vaya Déjame que me vaya, olvídame que me vaya Aunque me duela el alma, tan solo pienso en ti No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste El hueco de tus manos, blancas como el azul Debido de este daño, no verás la maldura Debido de este daño, no verás la maldura También de vos me dice, no está hecha de flores De algún resto le pide, gracias de tus amores De algún resto le pide, gracias de tus amores Y ya tu voz lo suelta, y ya se lo lleva el viento Y ya pone de esta Morena Déjame que me vaya, déjame que me vaya Déjame que me vaya, y que con ella muere ¡Cant round!